Y aparecimos aquí, dijo Jack. Sí, después aparecimos aquí, dijo Annie. Entonces, ¿quiere decir que…? ¿Quiere decir que…? Nada, contestó Jack y sacudiendo la cabeza, dijo. Nada de esto puede ser real. Annie volvió a mirar por la ventana y dijo. Pero, la criatura es real. Es de verdad. Jack asomó la cabeza por la ventana junto a su hermana. El pterodáctilo estaba parado en el suelo, al lado del árbol, como un guardia. Atento y con las alas completamente desplegadas. ¡Hola! Gritó Annie. ¡Shh! Se supone que no debemos estar aquí. Pero, ¿dónde es aquí? Preguntó Annie. No lo sé. Respondió Jack. ¡Hola! Annie volvió a saludar a la criatura. El pterodáctilo levantó la cabeza y miró a los niños. ¿Dónde es aquí? Insistió Annie. Pero esta vez preguntándole a la criatura. ¿Estás loca? Los pterodáctilos no hablan, dijo Jack. Espera, me fijaré en el libro. Tal vez encuentre la respuesta a tu pregunta. Jack tomó el libro y comenzó a leer lo que estaba escrito debajo del dibujo. Este reptil volador vivió en el período Cretácico y se extinguió hace 65 millones de años. No, no era posible. ¿Cómo podía ser que hubieran aterrizado 65 millones de años atrás? ¡Jack! Dijo Annie. Parece amigable. ¿Amigable? Sí, lo sé. Bajemos a hablar con él. ¿Quieres hablar con él? Annie comenzó a bajar por la escalera. ¡Espera! Gritó Jack. Pero Annie no le prestó atención. ¿Te has vuelto loca? Annie dio un gran salto y se paró con valentía delante del pterodáctilo. ¿Qué pasará en el siguiente episodio? ¿A quién más se encontrarán en ese bosque lleno de dinosaurios? Eso lo sabremos en el próximo episodio. Una pausa y regreso con la canción de los dinosaurios. Regreso con los últimos saludos y las preguntas. Ya puedes adquirir y tener en tus manos mis libros de cuentos con valores con los amigos del mar. Entra a buscalibre.com y pon el nombre de tu cuento favorito. Por ejemplo, Orlando el Pulpo, Omar el Calamar, Alejo y los Cangrejos, Taira la Caracola y muchos más. Todos los que ya conoces y están en la primera temporada de este podcast. Son 12 historias para coleccionar. Consíguelo ya en buscalibre.com o en las más importantes librerías online de tu país. Hola, tía Botas. Tengo 7 años. Me gustan mucho Orlando y Tina. Saludos, tía Botas. Besos. Me llamo Marían. Vivo en Colombia. Adiós, tía Botas. Hola, tía Botas. Mi nombre es Alonso. Tengo 6 años. Vivo en Chile. Y quiero que me hagas un cuento de Ildefonso, por favor. Y también te voy a cantar la canción de El Árbol Rosca. De la lejana África, el señor Mark llegó. Trajo un árbol pequeño. En rosca se convirtió. Chao, tía Botas. Un beso hasta Colombia que tiene 7 añitos, Marían. Qué lindo escucharte y saber que te gustan las aventuras de Orlando y Tina. Hola, Alonso de Chile. Ya escuchaste, ¿no? Estaré el 16 de noviembre de este 2024 en Santiago. Así que atento a mis redes sociales que por ahí anunciaré dónde es y a qué hora. Pero anda apuntando, 16 de noviembre. Él nos pide un cuento de Ildefonso. Miren que nadie me ha pedido nunca un cuento de este pulpo especial. ¿No? Pero sí, ¿por qué no? Vamos a escribir ahora más historias de los amigos del mar. Y gracias por cantarnos el árbol rosca. Qué lindo. Muy bien, vamos con la pregunta número 1. Cuando la casa dejó de moverse y aparecieron nuevamente sobre un árbol, Jack y Annie se asomaron por la ventana y... ¿A quién vieron? ¡Eso! A un pterodáctilo que planeaba por el aire. Pregunta número 2. Y luego de volar por el cielo, ¿a dónde se posó como un soldado el pterodáctilo? Justamente, ¿no? Ahí al pie del árbol junto a la escalera. Pregunta número 3. Cuando Jack leyó en el libro en qué año habían existido los pterodáctilos, ¿qué descubrió? Que habían retrocedido en el tiempo por... ¿cuántos años más o menos? Un montón, ¿no? 65 millones de años. Pregunta número 4. ¿Y quién empezó a llamar al pterodáctilo saludándolo? Exacto. Annie, que nunca tiene miedo, ¿no? Al parecer es muy valiente. Última pregunta. ¿Y quién decidió bajar y saludarlo en persona? Así es, por supuesto que Annie. Muy bien, la próxima semana continuará esta aventura con los hermanos Annie y Jack. Y ahora es momento de cantar la canción de Dino Dinosaurios. Les dejo un gran beso. ¡Chau, chau! ¡Hace millones de años vivían por aquí los dinosaurios! Perfiles prehistóricos gigantes que corrían, caminaban y volaban por el cielo, por los lagos y montañas. Dino Dinosaurios, Dino Dinosaurios. Marchemos, marchemos como dinosaurios. Dino Dinosaurios, Dino Dinosaurios. Gritemos, gritemos como dinosaurios. Dino Dinosaurios, Dino Dinosaurios. Hace millones de años vivían por aquí los dinosaurios. Dinosaurios, reptiles prehistóricos gigantes que corrían, caminaban y volaban por el cielo, por los lagos y montañas. Dino Dinosaurios, Dino Dinosaurios. Marchemos, marchemos como dinosaurios. Dino Dinosaurios, Dino Dinosaurios. Gritemos, gritemos como dinosaurios. Dino Dinosaurios, Dino Dinosaurios. Marchemos, marchemos como dinosaurios. Dino Dinosaurios, Dino Dinosaurios. Gritemos, gritemos como dinosaurios. Acabas de escuchar cuentos infantiles con la tía Botas Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despierto